Pero ahora no vine con ella, me vine sola, sola. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo no la veo. Yo no la veo. Entonces yo me vine sola porque me estoy destacando hoy en este papel, ¿ok? Ahí está. No, se parece, pero no es mi hermana. Entonces voy a cantar una canción que a mí me gusta tanto para todos ustedes y para el público hermoso. Entonces, música maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame a Dios, Señor! ¡Suéltame a la cintura! ¡Que viene esta netita! ¡Bárbara! 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 ¡Suéltame a Dios! ¡Que yo no sé! ¡Yujá! ¡No quiero bailar! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Esperate! ¡Momento! ¿Qué? ¡Momento! ¡Ahorita voy a encantar que vos! ¡Así que salte, por favor! ¡Ya estoy salida! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Siempre le metí a quién te invitó! ¡Ah! ¡Quién te invitó! ¡A mí me presentaron! ¡Diaron a rubia! ¡Por eso! ¡Pero sólo una! ¡Soy yo! ¡No! ¡Aquí la única rubia! ¡Yo! ¡Lo que veje el pelo! ¡No me desví tomo de piel! ¡Ah! ¡Rubio! ¡Ah! ¡Canta febosa! ¡Que! ¡Hus! ¡Quieren! ¡Eres! ¡A ver qué dice el público! ¡A quién quiere escuchar cantar! ¡A ella! ¡A las dos! 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 ¡Diaron pues! ¡Esa misma! ¡No! ¡Canta esa misma! a esa misma carta, quiero ver como te sale señoras y señores mi amor es el párrafo intenso 2020 tu aventura agarren a su oreja por la cintura porque no querría dejarlo de ti no hay tantas que ellos no saben yo quiero bailar tú quieres jugar y pégate a mí el cuerpo rosado y yo te digo si tú me puedes provocar eso no quieres disimular a la cama quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí un poco de inolvidable pégate a mí pégate a mí pégate a mí o pégate a mí jaja pégate a mí Vamos a arreglar esto como un reto de baile. Como ya te gané cantando, la gente decidió que yo canto mejor que tú. No, yo creo que yo canto mejor que vos. Pues a usted que ya le hice un canto, ¿quién canta mejor, yo o ella? Chucamos también, fío, yo, en primera es fío. Entonces vamos a bailar. A bailar y bailar. Ok, yo no me hago huevo. Primero, ¿quién de las dos primero? ¿Quién dice al público? Primero yo, primero yo. ¿Quién pide primero? ¿Quién pide primero? La Morena. Está bien, vete tú. ¿Quién pide primero? ¿Quién pide primero? La Morena. ¿Quién pide primero? La Morena. ¿Quién pide primero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Momento! ¿Qué dice el público? ¿Quién gana? ¿Gana ella? ¡Dos! 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 Bueno, tenemos que decidir, una tiene que ganar, o te gano yo o no gana nadie, o otra gana, ni por lástima, de la nación de piedras. ¡La rubia! Hagamos algo. Busquemos al hombre más guapo, al hombre más fuerte, al hombre más alto, al más codiciado. ¿Qué quieres serás tú? ¡Déle! No, 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 no. ¡Ay, no! Es que tiene un poco de barba, el pelo de mi luta, el pelo de mi luta, el pelo de mi luta, el que está de raso cruzado. ¡Uy, qué rico, mamá! ¡Cota la ventón! ¿Se formaliza o se va? ¿Qué la sabes? No, que yo ya le di el anillo, dice. Ah, mira, pelo de marucha, me dice, pues, pelo de marucha, pelo de marucha, pelo de marucha, guapo. ¡No, no, 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 no. Carlito, Carlito. ¡¿Carolito?! ¡A mí Carlito! ¡A mí Carlito! ¡Ay, bruiko! ¡Bárbaro! Lo regaña. Lo regaña. Este... ¿Lo regaña? Ese se dio Castro. Ese colombiano. Ese hombre. ¿Quién fue un mes en el cubano? ¿Eh? Esa onda, al ver, sí, obvio, pero es que la mujer, no, no, aquí, no, el se va a poner a su casa. Sí, es que, más que mi pensión, es ese que es bien bravo, mira, pero sí. ¿Parece que esto es chucho, juguario? Mira, como en mí, para eso. ¿No quiere venir a probar esta timing? ¿Y muchacho está vacunado? Yo sí. ¿Tiene abogado? Sí. ¿Para que ponga todo esto a su nombre? Sí. Vamos, Andrés, vamos. ¿Y nosotros eso también? Al juez. Hoy. Vamos, Andrés, hermano, vos como sos. Vamos, Andrés. Venga, 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 venga. Al juez. Echa, venga, venga. Para mí no, venga. Venga, para acá, para otro lado. Acánsamelo ahí, por favor. A ver, yo quiero sentarlo, este hombre que se ve más. Sentadito para que lo veamos bien rico. Se ve más. Sí, sí. Se sienta fácil. Gracias. Ok. Fíjense bien. Fíjense bien. Nosotros dos vamos a bailar. La rubia está fea primero y esta rubia mamacita después. Después, y usted tiene que decidir quién de las otras dos gana. Pero al final, ¿ok? Sí. Y la que gane va a ser su premio. Oye, no tocarlo, oye. No, vete aquí. Ya. Son rubias. Son rubias, ¿verdad? Son rubias, ¿verdad? Ay, la tía paquita. Ya va aquí, pero ya no viene. Ahora sí vamos a bailar. Rubias, mamela. Ok. Vaya, que otra rubia. ¿Quién baila primero? Tú o yo? No, que lo haga. Ay, mala rubia. Ah, la otra rubia. Ay, mala rubia. Esa rubia de mentira, ¿crees que te abrime? Ay. ¿Qué es eso? Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Ay, chile. Chate afuera. Muerta. Hija, ya anda, sentate. Echate agua, hija. Echate agua. Mujer. Mujer. ¿Después no van a llegar a visitar a las ratas a su casa? ¡Jajajaja! ¡Mustísima! 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 ¡Ay no! ¡Mira! Esa bicha a mí que le eche sal en el hombro y se computa. ¡Jajajajaja! ¡Fuera, bicho! ¡Puera, bicho! ¡Ahorita vas a conocer una verdadera masacota macheteada! ¡Música! ¿Vas a bailar vos? ¡Nucho! ¡No se la colones y no me se la cortan! ¡Tra esta pa vos! ¡Para vos! ¡No! 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 ¡aving! ¡no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nién! ¡ Throughout this building! Cuoured of the conversation to you Claudio. ¿Por qué hizo eso? No, hágalo conmigo Ay no, yo sé que estaba dura la carne del almuerzo Pero no puedes soltarle la blandita ¿Qué vas a hacer conmigo? Dale, encima provocar Dale Música Dicha